¡Hola! ¿Qué tal? Mi nombre es Eva Benavides y pues te voy a estar presentando otra cápsula de este catálogo, que es el catálogo número 6. Este maquillaje que ustedes pueden ver, pues yo me lo estuve haciendo con este labial, que es el labial intransferible, y los tonos la verdad es que son muy muy bonitos. El precio que vienen ahorita la verdad es que está increíble también, si ustedes lo pueden ver. Entonces, pues quiero que lo aprovechen y que ustedes vean cómo me lo aplico yo, a dónde es, a dónde me lo estoy aplicando, cómo es que lo estoy usando. Otra cosa de la que yo les estoy enseñando en este video son los delineadores tanto de labios como de ojos, que vienen en unos tonos de verdad increíbles, bien bien bonitos, y los precios que tenemos en estos productos son verdaderamente increíbles e imperdibles. Ustedes aquí pueden ver el precio al que les va, bueno, al que viene en el catálogo, y como ya saben ustedes, pues tienen aparte 30% si son de la empresa y si están a punto de inscribirse, pues así lo van a obtener. A usted también vienen estas paletas de un color que también con ellas me estuve maquillando. Esta máscara de pestañas que yo estoy usando es esta, de aquí arriba, y la verdad el precio está súper, súper bueno, sobre todo, todo lo que te va a ayudar para que tus pestañas no se caigan, se fortalezcan, crezcan más, y pues les den este acabado que ustedes pueden ver, esa prueba de agua también. Pues vamos a empezar, ¿te parece? Bueno, pues ahora sí voy a empezar con este maquillaje. Ya tengo preparados los párpados, ya tengo preparada la cara, ya la tengo hecha, solamente me falta el labial y los ojos como por el tenedor para guardar las brochitas que se los enseñé la vez pasada, ¿no? Entonces la verdad es que me encantó. Este, aquí ya las tengo así bien bonitas. Yo cuando vaya yo a maquillar o algo, pues bueno, ya tengo ahí como que más presentación en este aspecto, me gustó mucho. Y le caben muchas, como les digo, no son todas mis brochas, pero bueno, son las que, algunas de las que voy a ocupar ahorita, y todavía vean el espacio que le queda acá, entonces sí les van a caber bastantes. Voy a estar usando estos labiales que, como les dije al principio, pues son intransferibles, no se van a transferir a sus cubrebocas ni nada de eso. Hay muchos lugares que ya no están usando el cubrebocas en lugares abiertos, pero bueno, pues la mayoría de gente lo hacemos, ¿no? Porque sí hay que tener mucha precaución todavía. Yo tengo estos dos tonos, se los voy a enseñar para que ustedes... Estos son los dos que yo voy a estar usando, me los voy a poner aquí para que ustedes vean el tono. Este es muy, muy, muy suave. Ahorita les voy a dar el tono, pero es este, es sumamente suavecito. Y pues este, que este sí es rojo, son estos dos los tonos que yo tengo. Está muy, muy bonito este rojo. Este de aquí se llama Ultra Nude y en el catálogo pues lo van a encontrar aquí, es este de acá. Pues ese es el tono Ultra Red, que es este de aquí. En otros videos yo ya he hecho esto de ponerme los labiales como sombra. Esta marca nunca lo he hecho así. Entonces ahorita pues voy a hacerlo de esta manera para ver cómo queda y si funciona o si no funciona. Este, vamos, vamos a ver. Vamos a ver cómo nos queda este tono. Pues bueno, me lo voy a pasar aquí. Miren, aquí se ve como un poquito más rosita a lo mejor. Me lo voy a pasar así como tono de transición. Pues esta brochita que es para difuminar las sombras de transición, pues me lo voy a colocar bien. El rojito solamente lo voy a poner aquí. Y ya, nada más ahí, ese poquito pues. Y con la misma brochita me lo voy a traer como, me lo voy a subir un poquito. Pero no tan hasta arriba pues. Vamos ahí. Así. Con esta paleta, pues bueno, aquí voy a agarrar este tono que es el café más oscuro. El tono que voy a estar agarrando. Y me lo voy a poner acá como una profundidad nada más. Aquí. Ahí me lo voy a estar colocando. No lo traigo tan hasta acá, nada más quiero que se me haga una profundidad aquí. Bien, nada más en el pliegue. Y con la misma brochita que usé al principio que es como más despeinadita. Bueno, pues con ese me lo voy a difuminar bien. Para que no se me vea alguna raya o algo. Sino que se me vea integrado a todo esto. Este tono es como un beige más o menos. Este ya es un poquito más claro y este es como un rosita. Estos son como nacarados. Entonces este es el que yo me voy a estar poniendo aquí. Solo ahí en el huesito, como ustedes pueden ver. De la parte alta nada más. Y esta brochita tiene como dos en uno, entonces ahí me lo voy a difuminar. Con este mismo tono me lo voy a poner aquí como tono de luz. Con este mismo tono café. Este ya casi se me está acabando, pero bueno, ahí está. Ya tiene mucho tiempo estas sombras conmigo y todavía tengo mucho producto. Les duran mucho porque ustedes pueden ver, no son polvosas. No son polvosas y pigmentan muy bien, entonces les duran mucho por lo mismo. Entonces aquí si quieren juntárselo, si no hay que ir ahí, eso ya es como ustedes quieran. Voy a estar poniendo aquí en la parte de acá abajo este. Con este corrector aquí le corto donde quiero, nada más que llegue mi delineador, no tanto. La lenguita de gato acá me lo voy a difuminar. Terminan acá para que también se les vea más para como más alzadito. Con este negro que yo tengo, que sí es bastante negro. O sea, bastante fuerte pues. Sí, este, es una prueba de agua también. Entonces son muy, muy buenos. Los de los valles también son excelentes. También ya se los he enseñado en muchos. Lo voy a poner en la línea de agua, tanto de arriba como de abajo. Yo me había hecho mi delineado, bueno, pues con este de un color. Acá viene otro delineador que está muy bueno y también viene el de Cajal, que también es buenísimo y que se pueden hacer un difuminado muy padre. Todos nuestros delineadores se los recomiendo bastante. La verdad es que todos son muy, muy buenos. Entonces, bueno, para que ustedes sepan, cualquier delineador les va a funcionar muy bien. Todavía me voy a hacer una reguita aquí al principio para que se me vea como más la profundidad de ese delineador que me puse aquí abajo. Quiero que vean este delineador que ya tiene un ratito que me lo puse. Pues vean, ya no se va a jalar esa prueba de agua, como les digo. Este es nuestra máscara de pestañas Wonderlash XXL. Está muy bonito. Tienen ya como que la forma de hacerlo. Pueden jugar con varias máscaras de pestañas poniéndose dos, tres y así se verán más padres, más grandes, más tupidas, largas, no sé cómo usted quiera. Aquí tenemos para todo, todos los gustos y como ustedes quieran dejárselas. También si les gusta una nada más, pues bueno, pueden darse de esa una. Varias pasadas también para que ustedes se las vayan construyendo como ustedes vayan queriendo. Vean, el labial no es que se pliegue ahí ni nada, o sea, los labiales no se secan y pues quedan ahí intacto. Ahora sí, pues el producto para las cejas. Ok, me encanta, ya se los he dicho. Peina fija, da color. Para mis labios voy a estar usando, como ya les enseñé, este delineador. Vean. Y les digo, se lo pueden rellenar con esto. Ahorita no lo voy a hacer así, voy a usar este. Ya les dije el tono, acá se los voy a dejar. Y vean lo que voy a hacer. Yo pensé que iba a ser como más oscurito y... Y no, para mí sí es muy blanco, o sea, sí me veo como rara pues. Pero les voy a enseñar cómo lo uso. Primero me pongo este. Luego, que también así, pues, o sea, como ya tengo de alineado, pues no se me ve tan raro. Pero, este, bueno, antes de que se seque, estos son cremositos a la hora que te lo estás poniendo así. Te es súper humectado tus labios. Los vas a tener que dejar secar para que, pues, tenga este efecto de intransferible y te pongas tu mascarilla, tu cubrebocas, perdón. Y no se transfiera. Ahora, sí vas a tener que dejar que se seque porque si luego, luego tomas algo, besas a alguien, te pones el cubrebocas, se va a transferir. Tienes que dejar que se seque. Entonces, después de esto me voy a poner este que es el rojo, ya te dije el tono también. Encima de este. Para que no se vea tan encendido, pues. Y después me pongo otra de este. Y vean, se baja. Se baja mucho el tono. ¿Vean? Y así queda un tono, este, como fuertecito. O sea, sí, sí, sí ha encendido un poquito, pero no tanto como el rojo solito. Y tampoco el primero que les enseñé queda tan solo ese que hay que de ojos. Ahorita esto, obviamente, ya se secó. Ya no se me va como a caer ni nada. Entonces, el labial, por ejemplo, aquí, si ustedes pueden ver después de esto, pues, el tono del labial. Se ve bonito. Y aquí, como me traje la sombrita oscura, pues, también se me ve así como más jaladito el ojo. Les recomiendo que todas sus sombras, pues, las terminen así. Para que sus ojos se vean, pues, como más levantadito. Yo ya me puse, pues, como les dije, ya tengo todo, iluminador y todo. Pero, este, pues, también se pueden hacer iluminar su carita. Como les dije la vez pasada, con estas sombras. Puede ser con esta de abajo, la de acá. Puede quedar bien como iluminador también, que irle dando la vuelta. Si tienen esta de abanico, pues. Y, miren, acá que no me puse. Aquí le voy a, a lo mejor, a poner otro poquito para que se me vea más. Ya terminé el maquillaje. Vean qué bonito se ve. La verdad es que se ve bonito. Estos eran los labiales que me hacía falta hacerme como un maquillaje de ojos. Y, sí, pues, quedó padre. La verdad es que me gustó como se ve. Y, de hace todos los productos, la verdad es que están buenísimos. Y, este, y no se van a arrepentir, se pueden hacer maquillajes de ojos. O sea, pueden, o sea, obviamente para lo que son nada más. Pero yo les estoy enseñando, pues, qué más funciones pueden tener con todos estos productos. Que la verdad es que son buenísimos. Bueno, pues, entonces, esto es todo por esta cápsula. Espero les haya gustado. Espero les sirva, se hagan este maquillaje. Y, pues, bueno, acá les dejo todos los tonos para que ustedes sepan con qué me hice este maquillaje. Hasta luego y nos vemos para la próxima. Bye, bye.